Esto es Controversia En mi casita de guano, junto a la orilla del río Vengo mi amor a cantar y mi pena a mitigar Porque te fuiste de mi querer y me dejaste sin ti Controversia, mi imagina es controversia Controversia, mi imagina es controversia En mi penar yo te canto, canto porque así lo siento En mi cantar yo te doy, alma, vida y corazón Porque te fuiste de mi querer y me dejaste sin ti Controversia, mi imagina es Es la razón de mi destino Controversia, mi imagina es Tu amor seguiré buscando Controversia, mi imagina es Controversia, mi imagina es Es la razón de mi destino Controversia, mi imagina es Tu amor seguiré buscando Controversia, mi imagina es Controversia, mi imagina es Controversia, mi imagina es Controversia, mi imagina es Gracias.